Lo único que les quiero decir es que sean políticos de la concordia, que sean políticos que sigan esa trayectoria que hemos heredado y que ha sido realmente tan maravillosa que se plasma en la Constitución. Una clase política que defienda por encima de todo los derechos humanos fundamentales, que trabajen por la paz, que trabajen por el diálogo, no por los propios intereses, no por las ideologías, que trabajen por España, por encima de todo España, por encima de todo el bien común, bien común que a veces entre los políticos no se conjuga. Por favor, les pido por favor que dejen ya de resucitar viejos fantasmas que están superados, que España no quiere eso. España lo que quiere es paz, concordia, trabajo. Cuando el presidente anunció esa distribución de las ayudas económicas a las comunidades, también anunció que se iba a ayudar a la sanidad pública y puso gran énfasis a la escuela pública. Eso no es propio de un presidente de gobierno. Lo digo así de claro, señor Sánchez, eso no es propio de usted. Usted está para todos, no para unos pocos. Antes he mencionado los cuatro mejores colegios de la Comunidad de Valencia. Esa es una iniciativa social que no hay ningún colegio público que lo tenga, ninguno. No hay colegios públicos que tengan el número de integración que tienen estos cuatro colegios. Y también no hay ningún colegio que atienda con los veranos diferentes, con la atención diaria en comida, incluso el vestido y todo a estos chavales. Gracias.